...para seguir hablando del congelamiento de los precios y el comportamiento de los mismos en las góndolas. Lisandra, buen mediodía, adelante. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo va? Buen mediodía para vos y para todos. Así es, vamos a hablar del tema de los alimentos, porque el Gobierno Nacional reiteró y prorrogó esta idea y este objetivo, la iniciativa de mantener los precios fijos, precios máximos, fijados justamente en el mes de marzo, pero que sigan hasta el 30 de junio. Y ya nos encontramos con Mario Sarli, quien es referente y también representa a los almaceneros, para conocer un poco cómo viene el tema de las listas de proveedores. ¿Se mantiene o no el precio de los productos? ¿Cómo va, Mario? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, se mantiene. En realidad, desde que se decretó, digamos, la cuarentena hasta la fecha, no hemos tenido ningún aumento en las listas de precios. O sea, que se viene cumpliendo. Venimos bien. Hasta ahora venimos muy bien, sí. Con respecto a las ventas, ¿cómo viene el nivel de ventas? Y mirá, tuvimos un veranito de la primera semana, ¿viste? Cuando la gente se enloqueció a que pensó que seguramente iba a haber desabastecimiento y después se normalizó, porque nosotros no cortamos nunca, estuvimos abiertos siempre. Así que seguimos más o menos normal, digamos. Este mes viene flojo comparándolo con abril. Bueno, vos decías, se mantienen los precios de marzo, pero ¿qué consume la gente? ¿Qué viene a comprar? No, la gente sigue, qué sé yo, ha aumentado mucho la harina. La venta de harina, ¿no? La venta de harina, por ejemplo. La gente elabora mucho más cosas que las que compra hechas. También, digamos, yo creo que han estado perjudicados en esta época los que hacen comida, porque la gente seguramente tiene tiempo y compra mucho más cosas para elaborar, digamos, que antes. Claro, se dedica más a cocinar. Si corremos un poquito y nos vamos a la imagen de las frutas y las verduras, acá no es el mismo panorama. No, no, no. Bueno, siempre la verdura, digamos, y fruta nunca se mantiene el precio, porque puede variar de un día para el otro un montón. Por ejemplo, en este momento el tomate está muy caro. Y bueno, y la fruta buena no bajan de 100 pesos del kilo, ninguna. ¿Cuál es la explicación de eso? Para que esos precios sí no se mantengan estables. Y bueno, el tomate es una cuestión de temporada, digamos, que a veces se termina la producción de corriente, tiene que venir de salta, los fletes influyen un montón, o Mendoza. Siempre hay una explicación para eso, ¿no? Que al consumidor le molesta bastante, pero no es lo mismo traer un tomate de 200 kilómetros que de 1.000 kilómetros. Mario, en general, ¿cómo es la relación con los proveedores? ¿Cada cuánto vienen? ¿Vienen igual que antes? No, 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 eso es tan normal. Para nosotros, mercadería no nos falta, tenemos de todo. ¿La relación es presencial o podés hacer los pedidos vía online? Y bueno, se ha incrementado mucho a través de teléfono, por ahí hubo un tiempito que los vendedores no andaban, que era todo a través de WhatsApp, pero ahora ya han vuelto a andar todo el mundo, se ha normalizado prácticamente todo. En general, ¿ustedes cómo están trabajando con el horario puntualmente? Porque por ahí la situación de los barrios no es la misma que la del centro. Sí, bueno, eso es una cosa que desde el centro de almaceneros íbamos a impulsar una nota al señor intendente para pedirles que si los almaceneros podríamos trabajar una hora más, por lo menos, hasta las 21, porque generalmente nosotros trabajamos fuera de horario de los comercios grandes. Entonces, para nosotros sería beneficioso y para el vecino también, por lo menos una hora más. ¿Ustedes hoy cierran a las 20 horas? A las 20, sí, como dice el decreto de... Tienen el objetivo de llevarlo a las 21 horas. Exacto, ese es el pedido que vamos a hacer, no sé si vamos a ser atendidos o no. ¿Y a qué hora abran los comercios o los almacenes? Y yo abro a las 7 de la mañana, por ejemplo, y estoy hasta las 13 y después cierro a las 16, abro y cierro a las 20. ¿El tema del horario de corrido no funcionó, no funciona en los barrios, digo? Y mirá, hay un determinado tiempo, digamos, puede desde las 14 hasta las 17, no anda nadie. No vale la pena abrir. No vale la pena. Hay una falta de costumbre, digamos, de la gente. Claro, sí, el horario de la siesta generalmente no se utiliza. ¿Este pedido ya fue elevado? No, 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 porque seguramente nosotros nos reunimos hoy los almaceneros, así que... ¿Cómo se reúnen, hablando de eso? ¿Vía online? Vía online, sí, sí. ¿También han llevado las reuniones a...? Sí, sí, por Zoom, que se estila mucho ahora, así que vamos a... El secretario seguramente va a hacer la nota y se alcanzaremos mañana por mesa de entrada. Por último, aprovecho tu presencia. ¿Hay almacenes comercios que han tenido que cerrar por esta pandemia? Mirá, yo me he movido poco en esto. Sí, sí, vos seguís hablando. Ah, sí, me he movido poco, pero no tengo conocimiento de eso. ¿De qué han cerrado almacén? Que han cerrado almacén. De otros rubros, sí, muchos negocios. Bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bien, bien, bien. Bien, bien, Sonia. Mario Sarli, tratamos de respetar, por supuesto, la distancia. Hablando, por un lado, del precio de los productos que se han mantenido en las listas de los proveedores. Se mantiene con este precio fijado allá por el mes de marzo, pero que va a continuar hasta el mes de junio. Sí, por ahí, la situación es distinta en las frutas y las verduras. Y también un tema interesante a tener en cuenta, que ellos piden la extensión del horario, sobre todo por la tarde, horario ya nocturno, extenderlo, llevarlo hasta las 21 horas. Lisandra, perfecto. Varias problemáticas, evidentemente, bueno, como también las nuevas modalidades para reunirse. Seguimos nosotros con más información y vamos a hablar de lo que ha pasado en Córdoba.